Muy buenas tardes, bienvenidos a este Vivo de los Primeros. El viernes, acá cerca de la casa donde vivía Alejandro Sánchez, se inauguró una gruta. Alejandro Sánchez es este muchacho que fue asesinado en un asalto, un intento de asalto en la avenida Colón. Y nosotros le habíamos prometido a su mamá, a María, que íbamos a cubrir la inauguración de la gruta y no le cumplimos. Porque fue el día en que apareció el cuerpo de Luis Espinosa, así que venimos a visitarla, a ver cómo estaba, a conocer la gruta. Y bueno, su hija nos dijo, yo quiero leerle un poema a mi papá. María, ¿cómo está? ¿Cómo va la cosa? Gracias por venir, pero acá estamos, triste. Trato de levantarme. Es muy difícil todo esto de quererme levantar. Es muy difícil levantarme todos los días y no estar. Es difícil, es todo difícil. Once, recordar que en la causa hay acusadas tres personas, las tres están detenidas, María y su familia. Está con custodia policial, lo que se cree, lo que dicen todos los testigos en realidad, porque este crimen ocurrió a la luz del día, y lo vio a todo el mundo, es que él había entregado la moto ya cuando recibe el disparo. Corazón, vení. Vos nos pediste, no te voy a abrazar, hay que mantener la distancia social, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Aymar Sánchez. Aymar, vos sos la hija mayor de Alejandro. Vos nos pediste leerle un poema. Sí. Pero lo estás preparando, ¿verdad? Hay una sorpresa, se vio una sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una canción para mi papá. Ajá. ¿Y la canción esa quién la escribió? Mi tía. Ajá. Y un chico iba, se llama Emanuel, nos va a cantar la guitarra. Ajá. La tienen que ensayar mucho, ¿verdad? Sí. Y vos, ¿qué querés hacer con esa canción? ¿Querés publicarla? Sí. Puedo ponerla en YouTube. Ajá. Sí. Me parece genial, es una forma muy linda, ¿no? Dedicarse al arte. Sí. ¿Te gustaría ser artista cuando seas grande? Sí, iba a ser chef también, yo le encontré a mi papá. Ajá. ¿Y tu papá qué decía? ¿Le gustaba la idea? Sí, me gustó y me decía que sí podría trabajar en un bar. Ah, mira vos, como él, el que él trabajaba en un bar. Sí. Vamos a ver la grutita. Esta es la gruta que le decía. ¿Quién la construyó, María? Y todos los muchachos, los amigos de él, todos los amigos de él hicieron esta gruta. Está hermosa. Sí, este es el escudo que tenía, tenía grabado mi hijo, tenía tatuado la espalda. Ajá. Y bueno, los muchachos de acá de la cuadra, todos los amigos colaboraron, hicieron esto. A los grandes yo no sabía, porque yo no salía de la casa. A las nueve noches, ha venido un padre, ha habido mucho, ha sido, digamos, una misa al aire libre, casi me dicen que con 200 personas. Y bueno, este es algo lindo de que cada vez que uno pasa es... Nadie se va a olvidar nunca de Alejandro, ¿no? No, y acá adentro hay un muchacho, mire, es una hermosura, es un orgullo. Esa virgen dice que le donó también un amigo y acá está la foto de él. Acá. Sí, sí, la estamos viendo ahí. Está la foto de él y es muy bonita, muy bonita, muy hermosa. Y bueno, todos los días que paso por acá me persino, la beso, que me dé más fuerza, que yo pueda salir adelante y que sea justicia esto, porque no puede quedar así. Sí, aparte los chicos han hecho, el domingo hemos hecho un locro, un locro y se vendió al beneficio también de la familia que tenemos que andar, que tener, a terminar su casa, porque no terminaron su casa. Él tenía muchos sueños, pero... Él era el sostén de su casa. El sostén de, o sea, de su mujer, de sus dos hijos, de... Y bueno, se vendió todo el locro, fue algo espectacular, algo muy lindo y eso donaron los amigos también. Y ahora, con esa plata se compró una puerta y una ventana, para ellos están por hacer otro rifo. Ajá. Para ayudar, para ayudarlos, termina su casa. Bien. Bueno, ¿estamos listas? Sí. ¿Sí? Antes que algo, quería decir que mi papá había soñado que él no quería hacerlo en el comedor a mi 15. Sí, él quería hacerlo en otra parte. ¿Él quería tipo salón? Sí. Nosotros tenemos un salón donde tengo un comedor infantil, hace 24 años. Deja que cuente lo mío primero. Yo con mi marido hace 34 años, 35 años que vivimos y ya somos casados por iglesia, ya somos casados por civil. Y ese salón, yo decía, decíamos entre los hijos, bueno, ahora nos vamos a casar con el papá, por iglesia, y íbamos a hacer la fiesta ahí. Y entonces me dice Alejandro, no pensé, dice que yo le voy a hacer los 15 ahí al Aymar, le voy a hacer en otro salón, en un salón del centro. Era un chico que tenía mucho sueño para su hija. Los 15 entonces iban a hacer a lo grande, ¿no? Sí. Puede ser todavía. Sí. Puede ser. ¿Querés leer lo que nos pediste leer? ¿Sí? Bueno, te escuchamos. Te escuchamos todos. Yo te lo dedico para mi papá. Sé que ya no estás acá, y tu ausencia a mí me hace llorar. Miro tus cosas y una lágrima por mi mejilla. Tienes rodar, empiezas a rodar. Tengo que ser fuerte para que mamá no me escuche llorar. Quisiera un permiso al cielo para verte y poderte abrazar. Decirte que te mucho amo, y que siempre estarás en mi corazón. Muchas veces miro al cielo para ver si en algún momento bajarás. Todavía en las noches te escucho hablar. Cuidaré de mi hermanito y de mi mamá. Papá, tú descansas. Ya sé que en el cielo nos cuidarás. Orgullosa de mí estarás. Siempre te recordaré. Gracias, papá, por ser el mejor. Presente en mi corazón estás. Te amo, papá. Es hermoso, ¿eh? Te felicito. Es una chiquita fuerte. Es una chiquita fuerte, igual que mi nieto. Son fuertes, lloran en escondida. Ahora lo hemos mandado a mi nieto, a Tiziano, a la casa de un tío. Porque realmente ahí echa mucho menos. Llora. Así que hoy viene Tiziano, viene a verlo un rato y se va, pero hoy ya se va a quedar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perdón nuevamente por no haber venido a cubrir la inauguración de la grutita. Está hermosa, hermosa. Y seguramente nuestros televidentes nos están mandando muchos mensajes, como siempre ha sido con la familia Sánchez. Gracias, muchas gracias por recibir. Gracias a ustedes. En primer lugar, gracias a ustedes porque se toman el tiempo de venir a verlo. Y bueno, muchas gracias. Y ya me van a ver pronto porque estoy preparando un viaje. A pesar que tenemos abogados, que tenemos hasta custodia. Pero me estoy preparando un viaje y por el nombre de mi hijo voy a llegar a ser escuchada por el presidente. Y eso ya lo juré. Voy a llegar y el presidente va a ser escuchada por mí, por la inseguridad que tenemos en Tucumán. Yo me siento una guerrera, una luchadora. Una mujer que trabajé para varias gente, que hay mucha gente que puede decir. No he tenido miedo que Dios me perdone este virus. Porque yo le decía a Alejandro, no, papá, no te va a hacer nada a Dios si nosotros le servimos. Nosotros estamos trabajando para Dios. Y hay otra cosita que también tenemos que decir. Alejandro fabricaba las hamburguesas. Y era un muchacho solidario que salía a los barrios a repartir. Y tenemos dos barrios que él y los amigos de los eléctricos, él quería hacer. Y se lo vamos a cumplir cuando pase todo esto. Él tenía anotado, él tiene todo, el arma, las hamburguesas. Y decía, mamá, vamos a ir, dice, primero al barrio Trula. Ahí me voy a poner a donar hamburguesas. Bien, papá. Y después me decía, vamos a ir al chivero también. Que ya se habló a la gente de cerca del chivero. Para que él iba a donar 500 hamburguesas. Entonces se va a hacer después que pase esto, se va a hacer. Se está haciendo la remera en nombre de él. Y sí, vamos a seguir con los sueños que él tenía. Así que ya muchas gracias y de verdad muchas gracias por venir y ver esta hermosura. Que no la hice yo, ni el papá, ni todos los amigos de la cuadra. Todo hicieron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos despedimos desde acá, desde la gruta. En honor a Alejandro Sánchez. Todos ustedes han seguido las instancias de este tremendo crimen. Y nosotros vamos a seguir la causa. Y por supuesto que vamos a seguir con la familia. Y no podíamos decirle que no a esta belleza. Que quería dedicarle un poema a su papá que nos pidió. Así que, bueno, cumplido. Y esperamos la canción. Esperamos la canción a ensayar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.